En el mes de las infancias, ¿qué pasa desde el municipio, desde el área de cultura, para el próximo fin de semana? Contanos un poco las actividades que se están programadas para este domingo. Hola Marina, ¿cómo estás? Buen día. Mirá, vamos a tener un muy lindo festejo este domingo en Ípicos Recreativos. Es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con el Centro Comercial y con las vecinales. La verdad que es un trabajo que nos llevó un tiempo poder organizarnos, sobre todo con las vecinales, ya que cada una tenía su festejo y bueno, a través de un trabajo desde la gestión se los ha convencido para participar en conjunto con la Muni y con el Centro Comercial en este evento. Vamos a tener números artísticos locales, los dos más emblemáticos creo para los chicos. Va a estar a partir de las tres en el escenario el Mago Merwin con su show de magia y una obra de teatro que se llama La Máquina del Tiempo. Y luego, al finalizar la obra de Merwin, va a estar el chapa y el colo con su kermés tradicional. Con juegos, sorteos que van a estar aportados, obviamente, los aportes del Centro Comercial para los sorteos. Los vecinales que van a tener están artísticos de pintura artística, disfraces, elementos de percusión. Estamos terminando de organizar a ver si va a haber algún juego muy sencillo tipo tumba latas. Esas cosas que tantos nos gustan a los grandes y a los chicos, vamos a ser sinceros. Y también vamos a repartir torta, chocolatada. Todo esto a partir de las dos, es la convocatoria. Las actividades empiezan a las tres de la tarde en el escenario y más o menos hasta las seis de la tarde en hípicos recreativos. En caso de que tengamos mal tiempo, el evento se va a desarrollar en el Salón Rodo Maretto del Club Libertad. ¿Qué pasa con la familia? ¿Nos acercamos con el mate, con el silloncito? El mate, la reposera, el silloncito. Vamos a pasar una tarde fantástica. La verdad que tenemos mucha expectativa. Trabajar con las vecinales. Sabemos que las vecinales tienen mucho trabajo social con muchos chicos. Y va a estar muy bueno porque van a estar chicos que por ahí a veces nos cuesta creer que haya chicos que pertenecen a un barrio medio alejado del centro y no conocen los hípicos. O nunca vieron al mago Merwin o nunca vieron al Coli del Chapa. Así que vamos a tener una tarde muy, muy divertida para compartir y muy linda con todas las infancias de nuestra ciudad.